¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato, pues con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparando el partidito frente al Real Madrid, que creo que ya estoy en el día y en el momento. No, me falta un día. A ver si no se me lesiona ningún jugador más. Vamos a ver qué hace el Atlético de Madrid y el Betis. No me deja darle a continuar. No he visto el resultado. No sé qué ha pasado. Bueno, vamos a jugar así. No voy a jugar con Haaland, que también está un poquito más cansadito. Tengo que poner a Martin de central porque está Díaz lesionado. Así que me toca poner a Odriozola. Martin está un poco cansadete. No me gusta nada eso. Pero bueno, ojalá podamos hacer un buen partidito. Prefiero meter a Rodríguez en vez de Haaland. Prefiero tener más gente en el medio del campo. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, chicos. Vamos a jugarnosla contra el Real Madrid. El Barcelona juega al mismo tiempo contra el Bilbao. Y a ver qué sucede, a ver qué sucede, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. Marco Asensio sube, Rafa Martínez suben, espectacular. Y Oscar Rodríguez también. A ver si tenemos suerte y no nos salta. Anuncio, Kimmich. Es verdad, habría que tratar de fichar a este chaval. Que no le han renovado, creo. Y tal. Juegan con Kroos, con Modric. Modric muy bajo ya de puntuación. Con Vinicius Junior, con Hazard y con Benzema. Que también le baja la valoración. Militao, Mendy, Carvajal y Courtois. Courtois. Ya tenemos a Villarejo en 88. Así que vamos a ver si logramos que no nos metan gol. Tanto el Madrid contra el Barcelona. Uf, empiezan ellos atacando. Estoy por poner la ultradefensiva, pero si me meten gol... Uf, uf. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver un momento. Que está Campillo tirando. Tiene que ser Van de Beek. Vamos a poner a Rafa Martínez. Para que Asensio pueda rematar. Y Omar es el mejor. Vamos a poner la ultradefensiva. No me la quiero jugar contra un Real Madrid. Que nos está ganando en posesión una barbaridad. Empezó un poquito mal la temporada. Pero bueno, ha ganado el Betis 4-1. Y el Barcelona está empatando al mismo tiempo. El Villarreal no sé qué ha hecho. No sé si ha jugado antes. Creo que no, que era el Betis el que jugaba. A ver, Mendy la centra. Y Villarejo. Uf, qué mal despeje de Villarejo. Nos queda ahí Villarejo al palo. Vamos a sacarla de ahí, chicos. Uf, ahí hubo control con la mano, eh. Vamos a ver. Asensio. Asensio para Omar. Pasa en largo. Asensio. Ah, no, es Omarcito directamente. La pasa para atrás, para Campillo. Campillo para Asensio. Asensio para Omar. Omar. A ver, a ver qué pasa. Van de Beek. Van de Beek. Asensio. Asensio. Omar. 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 El aclarado de Omar. Tira. Y golito de Omar. Golito de Omar a un Real Madrid. Que nos lo estaba poniendo complicado. Ojito, ojito. Eso lo hemos tirado dos veces. Ellos cuatro nos ganan por mucho en posesión. Y seguimos ahí. Vamos. Seguimos ahí. Martínez. Rafa Martínez. La pasa al centro. Para Borja. Ah, no. Es Martín. Para Borja Barranachea. Campillo. Campillo. Le cae el balón a Ruiz. Ruiz para Van de Beek. Y golito de Van de Beek. Nos ponemos 2-0 en casa. El capitano de este Celtiña que ha llegado este año. Pero nos mete gol. Courtois. Mendy Carvajal. Mala valoración. Militao también. Y, ojito, eh. Minuto 43. 44. 45. Y nos vamos a ir al descanso con un 2-0. 47. Rematamos. Uf. Si llegamos a rematar eso. Y metemos gol. Un 3-0 antes del descanso. Hubiese estado espectacular, chicos. Hubiese estado espectacular. Vale, vale, vale. Martínez está un poquito lesionado. Cansado. Vale. Está con 70 ya. Igual que Asensio. Igual hay que hacerles un pequeño cambio. Entra Odegaard por Modric. Modric. Que Modric. No estaba tampoco... Bueno, sí. Estaba cansado. Vamos a hacer un cambio nosotros. Estaba Asensio cansado. Y estaba Martínez. Vamos a meter a Cuesta. Y... Vamos a poner a Van de Beek arriba. Y vamos a meter a Martínez. Van de Beek, ¿cómo estaba de cansado? Vamos a verlo. Un momento... Está con 73. También está cansado, eh. Van de Beek. Pero bueno. No vamos a hacer más cambios por ahora. A ver qué pasa. Ya me la he jugado quitando... De hecho, no sé si quitar de ahí a Van de Beek. Es un poco arriesgado. Martínez. Martínez avanza. Uf. Martínez, Campillo, para atrás. Cuesta. Cuesta. Martínez. Van de Beek. Van de Beek. Ruiz. Uy, uy, uy. Que le cae a Omar. Omarcito. Y golito de Omar. Mete su doblete, Omar. Mete su doblete. Vamos a quitar a Van de Beek. Voy a meter a Rubio. Me parece a mí... O... No, voy a quitar a Fabián mejor. No, voy a quitar a Van de Beek. Voy a meter a Rubio. Vamos ahí. Doblete de Omar. Para ponerse luchando aún más en la tabla de pichichis. Vamos a meter a Rubio. De hecho, vamos a intercambiarlos un poquito. Me parece a mí más adecuado. Minuto 80. Vas a jugar muy pocos minutos, Rubio. A no ser que metas un gol. Tu valoración va a ser un poquito baja. No pasa nada, chico. No pasa nada. Uy, faltita para Odegaard. Faltita para el señor Odegaard. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Golazo de Odegaard de falta. En el minuto 93.29. ¡Otro más! Dime qué es el 3-1. Dime qué es la repetición. ¡Ah! ¡Ostras! Que me había cagado, eh. Saca Rubio. Omar. Martínez. A ver, a ver. Borja Barrenetzea. Y terminamos el partido. 3-1. 3-1 frente al Real Madrid. Espectacular, chicos. Espectacular. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Vamos a pasar. Gana el Barcelona. Vamos a ver. Un segundito. Quiero ver la tabla de pichichis. Vale. Hemos avanzado una posición. Jugamos contra el Barcelona. Nos jugamos el pasarles por encima. Y a Martínez está ahí. Yago Aspas. Nuestro querido Yago Aspas también está ahí. Harry Kane. Hay que tener muy en cuenta a Harry Kane. Y Lautaro Martínez. De asistencias, eh. No tengo ninguno mío ahí. Santi Mina y Yago Aspas de asistencias. Vale. Mejores jugadores. Pues Omar con 9. Mejores del partido. Maxi Gómez. Es celtista también. Y amarilla. Así que nunca quiero tener a nadie. Vale. Vale. En amarillas. En roja sale Vinicius, eh. Han expulsado a Vinicius Junior. Vamos a ver el entrenamiento. Creo que no voy a poder entrenar. No. Quedan dos días para entrenar, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Que nos la jugamos contra el Barcelona. Ogusu no se va a querer ir. Ya lo sabemos. Rechazamos y rechazamos. Morillas, 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 morillas. Esto fuera. Vamos a ver, morillas. No quiere irse. Y no quiere irse. Vale. Morillas está en 73. Le hemos dado a continuar. Podemos entrenar, chicos. Y vamos a darle a ver el vídeo. Y vamos a darle moneditas. Así que espectacular que tenemos ahí para progresar. A ver, a ver. ¿Cuál es el resultado? Villarejo sigue subiendo. Rafa Martínez también. Keanu Holland. Seguimos con Armel lesionado. Eso no me he dado cuenta. Pero bueno, tenía que entrenar igual. Así que me da un poquito igual. A ver, no sube ninguno más. Fabián Ruiz lesionado. ¿Por cuántos días? Un día, tío. No me lo puedo creer. Pues sabéis que os digo. El vídeo. No sé si va a funcionar, ¿eh? El vídeo. Lo vamos a ver. Y tal. Lo vamos a ver el día 29 o el 30. Cuando pare esto. Vale. Para. Valencia ha modificado. ¿Qué os pasa con morillas a todos, tío? Que no quiere irse. Sería dar un paso atrás. Así que nada. Rechazado. Vamos a ver si siguen lesionados o no siguen lesionados. ¿Me cuenta cómo lesionados? Sí. Me sigue contando cómo lesionados. Y Fabián también. Pues nada. Voy a darle a ver el vídeo, chicos. Ahora nos vemos. Vale. Aquí tenemos el resultado. Villarejo ha subido otro poquito. Keanu Holland también. Vamos a darle a las moneditas. Estamos potenciando el ofensivo. Y no nos está yendo mal del todo. Y a ver qué sucede, chicos. A ver qué sucede contra el Barcelona. Nos estamos jugando contra ellos. Tenemos ya mucho mejor portero. Mucho mejor lateral. Y a ver qué pasa, chicos. A ver qué pasa. Me estoy un poquito nerviosete. Porque hay que terminar con buenos resultados esta temporada. Hay que llevarse ya el primer título. Gana el Real Madrid 4-0 el Getafe. Gana el Sevilla. Y nos toca ya. A ver. Estoy dispuesto a ofrecerte jugador clave. Pues sí, eres jugador clave, tío. No. Lesionado. No. Van de Beek, no. Donny Van de Beek, no, tío. No me lo puedo creer. Pero si me pone que poder jugar. Ah, vale. Está ahí lesionado. Díaz ya está. Martín. Podriozola. Van de Beek. Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. Pues vas a jugar. Ahí. Ahí. Armer. Y Armer. Es que claro, sobra cuesta aquí. Medio centro, solo uno. Buah, Fabián Ruiz está mega tocado. Vamos a poner a Sensi. Vamos a meter a Odental porque si puedo... Buah, qué medio de campo. Qué medio de campo. No me gusta nada esto, eh. No me gusta nada esto contra el FC Barcelona. Fabián Ruiz. Qué poco... Claro, es que estuvo lesionado. Por eso no ha mejorado la salud. Qué pena, tío. Juega el Betis contra el Valladolid. Debería ganar. Y el Alavés contra el Español. Aparentemente empezó bien la temporada. También debería ganar. Así que vamos a ver cómo es el resultado. Suben ahí de popularidad. Carlos Martín, Rubén Díaz y Sensi. Vale, Sensi. Sensito, Sensito. Buah, es que fira. Juega Rafinha. Juega Rafinha y juega Coutinho. Pero mirad la delantera. Rasport. Que lo pude... Lo intenté fichar yo, creo. Recordar. O estuvo a punto. Alba ya tiene tal. Carlos, ojito. Y se me da ojito. Pero bueno. Mucha chicha arriba. Yo mucha chicha abajo. A ver qué pasa, eh. A ver qué pasa. Contra el FC Barcelona. Vamos a ir quitando la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y vamos a ver. Nos lo jugamos todo contra el Barcelona, eh. A ver qué pasa. Vamos a poner bien las instrucciones. Rodríguez. Rodríguez. Vas a tirar los tiros libres. Rodríguez. Asensio, los corners. No. Rafa Martínez. Que ha mejorado, ¿no? Ha mejorado o puede ser. Capitán. Rafa Martínez, no. Rodríguez tampoco. Campillo. ¿Puede ser Campillo? Va a ser Campillo, eh. Muy jovencito, pero va a ser Campillo. Va a ser Campillo. Creo que vamos a tal, a jugar así. Vamos a jugar así. Mentalidad. Voy a poner ultra defensiva. Y si eso luego cambio. Y si eso luego cambio, chicos. Nos lo estamos jugando todo contra el Barça. Amarilla para su central. A ver si la lía su central. Lenglet. No. Parece que no la van a liar. Parece que me van a meter gol. Frankie de Jong avanza. Al poste. Uf. No. Otra vez a De Jong. No, tío. Es que tienen demasiada chicha arriba, tío. Rashford. Harry Kane. ¿No está Messi? Sí, está Messi. Joe Félix. Han terminado de fichar a Joe Félix al final, tío. No me lo puedo creer. Este Barça es todo delantera, eh. Este Barça es todo delantera. A ver. De Jong. De Jong. Coutinho. Coutinho. Oy. Gol de Coutinho. Vamos a quitar el ultradefensivo. Y vamos a jugar como sabemos, chicos. Vamos a jugar con... Es que... No jugar con Van de Beek. No jugar con Fabián. Me está... Luego igual tengo que meter a Fabián por Sensi. Igual tengo que meter a Fabián por Sensi. No me gusta nada. Pero quizá es lo que tengo que hacer. Avanza Martínez. Avanza Martínez. Avanza Martínez. Se la pierde. Le cae a Rodríguez. Uy, 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 uy. Asensio. Ay, Asensio la tira afuera. Ay, Asensio que la tira afuera. No me lo puedo creer. Qué mala pata. Qué mala pata. Vamos a seguir terceros, creo que me pareció. Harry Kane. ¿Qué hace Harry Kane centrando? Le cae a De Jong. Le cae a De Jong. De Jong para Coutinho. Y nos va a meter Lenglet. Qué fiasco. Qué fiasco, chicos. No mola nada esto. No mola nada. Ay, no. Paso a cuarto. Paso a cuarta posición. Asensio. Martínez. A ver. Un golito, un golito. Uy, 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 uy. Omar, 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 Omar. Omarcito. Vamos ahí, Omarcito metiendo gol. Omarcito metiendo gol por la pelea por el pichichi. Vamos a ver. Villarejo, mala valoración. Barrenestia también. No vamos a hacer cambios en ese punto. Creo yo que no es adecuado del todo. Y nos vamos a ir al descanso. Puede ser que nos vayamos al descanso. Bueno, me meten un golcito antes. Al descanso. Vale, 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 vale. Vamos, Omar. Necesito otro golito tuyo. Necesito otro golito tuyo. Igual quito a David Martínez porque tiene amarilla. Y meto a Fabián. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Fabián Ruiz por David Martínez. Vamos a ponerlo... No, vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. No me termina de convencer. Martín no está jugando del todo bien. Vamos a cambiarlo. Aparte está cansado. Vamos a meter a Odriozola que siempre juega bien. Siempre da alguna asistencia. Minuto 60. Villarejo saca. Villarejo saca el baloncito de ahí. A ver qué pasa. La saca en corto. Barrenechea la puede perder. No la pierde. Díaz. Es que no sé qué hace Díaz ahí. Uy, 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 uy. Que se queda solo Omar. Omar. Asensio. Es Asensio. Coel de Asensio. Empatamos el partido. Empatamos el partidito. Empatamos el partidito. Vamos, vamos, que nos vamos. Quitan a Kane y meten a Griezmann. Más chicha arriba. Bueno, más chicha no. La misma chicha, pero diferente. No. Y nos mete Rashford. Un pim pam pum y nos mete Rashford. No puede ser. Nos estábamos currando el partido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasa aquí. Y Rodríguez, Asensio, le cae a Omar. Le cae a Omar otra vez. Se la tira. Fuera. Empate en el larguero. Si no, nos rebotó, hombre. Nos rebotó. Vamos a ver, ni me he fijado en los... Entra Messi por Rafinha. ¿Cómo están jugando ellos, tío? ¿Cómo están jugando? Rafinha... No sé, eh. Como... No lo puedo ver del todo. Y han fichado a Joao Félix, eh. No sé quién es ese Correa. Pero... Han fichado a Joao Félix. Me flipa. Me flipa. Va a sacar Messi de banda. Creo que en su vida ha sacado... Más de... Dos veces de banda. Lionel Messi. Zemedo. Ruiz. A ver, a ver, a ver, a ver. De John. Campillo. ¿Para qué te tengo? Campillo. ¡Uy, uy, 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 uy! Nos podemos ir... Nos podemos ir... Messi defendiendo. Vamos, Odriozola. Tú la puedes liar. Vamos a ver. Vamos. No. Va ganando el Betis. Es lo único que me he fijado. Va ganando el Betis. Que no cambia de posición. A ver, a ver, a ver, a ver. Minuto 75. Asensio. Asensio para Omar. Asensio para Omar. Omar está muy lejos del área. Campillo. Campillo para Asensio. Asensio tira. ¡Y golazo de Asensio! Empatamos 3-3. Empatamos 3-3. Empatamos 3-3. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es muy importante. ¿Qué hacer? Villarreal va empatado contra el Elche. Campillo. Tenemos opciones. Vamos que tenemos opción. Vamos a ver. Sensi. 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rodríguez! ¡Gol de Rodríguez! ¿Qué ganamos a Real Madrid-Barcelona? Seguiditos. Táctica. No, más estrecho no. Eso me da igual. Ultradefensivo. Punto número 2. Me queda un cambio. ¿Puedo meter a Armer? ¿Armer, puedes jugar? No, no puede jugar. Pero Rafa Martínez tampoco. Cago en la mar. Armer, ¿tú de qué puedes jugar? No puedo jugar. Mierda, tío. Campillo, ¿puedes jugar más atrás? Voy a poner a Sensi aquí. No, es que no me merece la pena. Tengo que seguir jugando con lo que tal. Tío, quería meter un defensa más, ¿eh? Quería meter un defensa más. Quería meter un defensa más. Ultradefensivo. Minuto 86, 87. Por favor, que pase esto, que pase esto. 90. 91. 92. 93. 94. No, no, no. Pita el final, pita el final, pita el final. Minuto 95. Pita el final. ¡Final! Final del partido. Final del partido. Final del partido. Ganamos al Real Madrid. Ganamos al Barcelona. 3-4. Marco Asensio. El MVP del partido. Marco Asensio. A ver, ha ganado el Betis. Ha empatado el Villarreal. Ha empatado el Alaves. Así que... Y ha empatado el Atlético de Madrid. 0-0 con... Con el Cádiz, ¿eh? Ojito. Ojito, ¿eh? Uf, qué bien nos viene esta victoria. A ver, jugador del mes, pues será Marco Asensio. Marco Asensio con este... No más vacantes, no me interesa. Ángel Marín, media punta. En principio no me interesa venderte. ¿Cuánto tienes? 90-99. Me ofrecen... No se quiere ir. No se quiere ir. Me parece espectacular. Vamos a ver cómo me valoran. ¿Malos resultados? ¿No cumplen las expectativas? Pero claro, acabo de ganar al Real Madrid y al FC Barcelona. Ya fijaros que he pasado lo de los minutos. El objetivo de minutos menores de 22 años está mega cumplido. Lo de las ganancias también. Y vamos segundos en liga, ¿eh? Vamos segundos en liga. Vamos a ver. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí, que se me ha ido el vídeo una barbaridad de largo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que os hayáis alegrado igual que yo. ¿Eh? No enfoca. ¿No enfoca? ¿Me estoy despidiendo? No quiero enfocar. Hola. Bueno, ahora enfoca. Eso, que espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que os habéis alegrado de ganar al Madrid, de ganar al Barça con este Celtiña que promete mucho. Uh, que me atraganto. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.